Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Ya se registran el primer trimestre del año 13 feminicidios. Durante la sueto de Semana Santa se registraron 3 feminicidios que elevaron a 13 el total en el primer trimestre del presente año, un flagelo que enluta a decenas de familias dominicanas. Una de las primeras víctimas reportadas durante las festividades religiosas fue la joven de 18 años, Jenely Andreina Duarte, quien fue asesinada por Amiraldo Peña, de 21 años de edad. El jueves santo se dio a conocer la aparición de su cadáver en una finca en el municipio Quitasueño, provincia Sánchez Ramírez, con varias lesiones ocasionadas por arma blanca, según el reporte policial. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.